Bueno, ahora sí te doy la bienvenida, Martín, a este ciclo de videoconferencias fotográficas de Aquelarre Online. Les cuento un poquito más de Martín. Martín es técnico en sonido, es proveedor de Bikeline de espectáculos. Bueno, además de estudió fotografía en nuestra escuela, se especializó, por decirlo de alguna manera, en lo que es la fotografía de espectáculos y a su vez tiene su propia escuela de sonido y producción musical. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Acá arrancando un día de estos días difíciles. Bueno, voy a comenzar un poco con la idea de lo que habíamos planteado presentar. Un poco la iluminación, lo que vamos a fotografiar, de dónde viene la luz, de dónde proviene y en qué temperaturas trabajamos. Un escenario no es algo homogéneo, aún se está atendiendo a eso. Es algo con mucha dificultad de trabajar en cuanto a las temperaturas de color de cada lámpara, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la niebla, al humo, etc. Elementos que a veces cuando uno intenta trabajar con autofocus no es viable y ni hablar si trabajás con un infrarrojo. Tenés mucha cosa adelante para pegar y no ayuda a eso. En principio, bueno, comentar un poco la luminaria con la que vamos a trabajar en un escenario. Hay un montón de equipo y dentro de eso tenemos lo fijo y después todo el tema de luminaria móvil. En cuanto a fijo, lo más estándar es spot, wash, beam, en cuanto a móviles, perdón. Y en cuanto a fijo, las lámparas PAR, los elipsoidales y los fresnel. También vamos a trabajar pila con mini-brut, que es lo que utilizamos para iluminación del público, por más que a veces se monten en escenario. Y otras lámparas un poco menos convencionales que en algunos shows podemos ver, pero ya son cosas más de cine montadas arriba de un escenario. Ahí en ese caso siempre vamos a... Ya sale del sistema de renta, empresa de iluminación, sino que se contrata directamente, por ejemplo, a Musitelli. O sea, cosas que hemos visto en shows como Larva Noir Carrero, en el Sodre, o eventos como Phil Collins, tenían iluminación en escenario, que era equipo de cine directamente. En cuanto al montaje, en los escenarios vamos a trabajar siempre con una planta. Y la planta está montada a veces con un uso genérico, o sea, para todos los artistas, o a veces para la banda principal y los demás, onda que se tienen que adaptar. Lógicamente, moverla o transformarla durante el espectáculo es imposible. Y bueno, va a depender del operador lo que pueda hacer. Cuando hablábamos de móviles, trabajamos con equipo muy variado. Y en Uruguay todavía no hemos logrado tener equipación de primer nivel pareja en todos lados. Sí, en algunas salas hay algunas cosas que están con muy buen nivel, como el Sodre y Solís. Y actualmente la sala Citarrosa ha comprado algún equipo, pero en general lo que manejamos son equipos chinos de diferentes modelos, de diferentes marcas, lo cual hace que todo sea bastante caótico. En cuanto al Spot, bueno, es una lámpara muy puntual y vamos a trabajar con un cierto grado de dificultad. Le voy a mostrar un video como para tener una idea de lo que estamos hablando. Gracias. 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 Ya es un equipo que acá hay 14 lámparas y se compraron más ahora para el Montevideo Rock que lamentablemente no se pudieron usar. No sé si se llega a percibir bien, depende si están en una computadora o un celular, pero puede variar la apertura y el ángulo a cualquier opción. O sea, debe ser algo como ahí súper difuso, algo súper enfocado como en un punto y cualquier tipo de variación. Y como notan, la temperatura de color es perfecta. O sea, todo el escenario maneja un rojo, un azul, un verde. O sea, y no hay cambios. Voy a avanzar un poco para... En ese caso, el enfoque de la lámpara es magistral, ve cilindros directamente. Bien, en general... Perdón, vuelvo acá. En general, este equipo permite al técnico, al iluminador, controlar todo. Y también cambia mucho el formato de operación antigua, ¿no? Si alguno capaz sigue un poco las bandas de acá de Uruguay. Por ejemplo, me acuerdo que la trampa, en sus inicios, el iluminador de la trampa era un tecladista. Y lo habían puesto de iluminador porque apretaba muy rápido los botones, porque tenía una buena digitación por ser tecladista. O sea, era eso. Algo nada más que eso, lo que se hacía. Aprender y apagar y, bueno, enfocar algo, tratar de que cubriera el músico y nada más. Voy a sacar el micrófono de acá que quedo atadísimo, sí. Pero ahora la estructura de Mujou cambia y el trabajo de este tipo lleva un mes de laburo. O sea, todo está armado. El otro día me tocó estar en el escenario de Backstreet Boyd y el iluminador estuvo jugando al Buscaminas todo el show. O sea, él no hizo nada durante la actuación. Porque estaba todo hecho. Es todo seteado, todo armado y todo programado. O sea, quedan esos shows. O sea, obviamente no da lugar a la improvisación o no existe nada de eso. O sea, es todo perfecto o no es. Pero te permite hacer cosas que visualmente está bueno. Y cuando tenés un show de ese tipo, omití en realidad ese video de tenerlo, el video del trabajo, vos podés verlo antes del show. O sea, podés pedirle al iluminador que te muestre el preview porque ellos lo tienen todo grabado y lo pueden subir un video, una previsualización de lo que van a hacer. Y bueno, ahí está genial la comunicación, obviamente, ¿no? Si uno tiene la tarea o va a trabajar como fotógrafo de una banda en un show muy importante donde se hizo ese trabajo, está buenísimo ir a darle vuelo al iluminador. Porque a veces uno lo putea, pero tampoco, si querés hacer cosas cuando no es, no es culpa de él, ¿no? Porque a veces nos ponen a hacer fotos, sobre todo bandas internacionales, cuando saben que no vamos a poder hacerlas. Eso es otro tema. Eso es un tema de, por un tema de contrato, tienen que dejar que saquemos fotos, pero no quieren que tengamos registros buenos. Entonces te ponen en esos temas. En los que solo va a haber contraluz, va a ser Cian, y no, o va a ser un Congo, el azul más bajo, y saben que no vas a poder meter una foto buena ni de pedo, y está, entonces ahí es como bombearte. Es un tema de mercado, de marketing, de que vos vas a subir una foto y le vas a sacar a ellos visualizaciones de su Instagram y las quieren en el de ellos, no en el tuyo, un montón de cosas. Cuando no estás en esa situación, sino que sos el fotógrafo de la banda y lógicamente tenés el acceso y aparte podés hacer el trabajo más correctamente, pero tenés que hacer un laburo previo también. Si no conoces los temas, no sabes lo que van a hacer y no sabes cuándo va a pasar qué, te perdés todo o estás donde no hay que estar. No sé si, Rafael, perdón, no sé si alguien quiere preguntar algo de esto o lo que sea, igual si no seguimos. Por ahora están, este, algunos. Te perdí, me quedé con stand, Rafael. Ah, se ve que apreté dos veces sin querer el micrófono. Pasa nada. No, te decía que están, algunos saludaron, le mandamos un abrazo a Gabriel, Manuel y Gonzalo, que llegaron un poquito más tarde. Buenísimo. Y nada, por el momento no. Bueno. Como siempre, saben que si quieren hacer preguntas, llegan al privado, dependiendo de lo que pregunten, se deja al final o se puede hacer en el momento. Perfecto. Bien. Vuelvo al PowerPoint. Un segundo. Que le emboque el dedo. Estos momentos tenemos que aprender pilas de cosas. También me estoy haciendo un poco amigo de OBS y de otros ojo para poder hacer este tipo de trabajo. Bien, acá tenemos una sala puntual, un trabajo en el sodre. O sea, se entiende lo que el iluminador quiere hacer. Estos son beams. Son luces absolutamente puntuales. O sea, no es un láser, pero se parece mucho, ¿no? O sea, concentrado absolutamente. Necesitas una carga de niebla importante, si no, eso no se ve. En escenarios al aire libre está bravo lograr un efecto así. Como una reja de luz frente al escenario. Bien. El trabajo con beam para mí es el más difícil porque con el ojo está todo ok con las beam. Pero tenés a veces diez veces más ahí luz que en la cara. Ustedes en ese video que les mostré recién, capaz, si lo estás mirando, decís, pa, qué buenas las luces. Pero a veces, eso lo hablamos mucho con los iluminadores, ¿no? Digo, buenísimo. ¿Y dónde está el cantante ahí? ¿Dónde está Pepe Guerra entre todo eso? O Lucas Hugo, o bueno, o Parodi, o Pelufo, o El Enano. O sea, es complicado. Es complicado porque creció mucho esa parte. El iluminador le encanta porque el trabajo de luces se ve increíble, pero está bueno controlarlo. ¿Se pueden dimerizar? Sí, claro, se pueden atenuar. No es común que lo hagan. Ese es otro tema porque están colgadísimos con eso. Y de ahí un poco que haya fallado yo no mostrarle el video del preview. Pero los previews que hacen los iluminadores son muy parecidos al video que les mostré. Mucho trabajo con las móviles, que es lo que les lleva más tiempo. Y a veces, lo otro, como no lo pueden previsualizar porque es lo fijo de la sala, a veces queda atrás. Traen la tarea, pero falta un poquito. Eso es relativo, ¿no? Los tipos que trabajan bien acá no fallan ahí. Y también hay una cosa que me ha pasado personalmente, que cuando no vemos al iluminador como un enemigo, a veces es ese, pero cuando lo vemos como un amigo y hablamos con el tipo, se recontra copan. O sea, hay muy buena onda. Y ajustan cosas contigo. O sea, nosotros en las pruebas, a mí me toca trabajar con las bandas desde las 8 de la mañana en general, a veces antes. Y cuando vos estás a la hora que el tipo está programando, o a veces el día antes, si vas y metés fotos y le mostrás, sos su mejor amigo, ¿no? O sea, no es al revés. Hay algunos casos que tienen una cabeza extraña, que a veces las cuento, pero la mayoría hoy por hoy trabajan en cuanto a lo visual. Y saben que su show no se va a ver con los ojos solamente. Y lamentablemente hay shows que nadie los mira con los ojos. O sea, que vos vas, el show, bueno, lo estaba hablando, el Backstreet Boys, nadie estaba mirando el escenario. Todos estaban mirando lo que estaban haciendo con el celular. Y, en definitiva, a veces decís, vos, ¿para qué van en el show? Que lo miren en la casa, que se los pasamos y se ve bonito. Pero, está, es esa experiencia. Era mostrar que están ahí es más importante que ver. Y, bueno, en el caso de Backstreet Boys, puntualmente no. Me da igual. Pero sí son shows donde vos ves que, está, se venden dos salas con una entrada con un costo altísimo. Y, bueno, son fans. Hay que cuidarlos y trabajas hacia eso. Hay otra forma de pensar, extraña, ¿no? Esos sí son, capaz, más los que yo, no enemigos de una mala, pero ellos nos tienen bronca. No sé, hay una mala onda ahí. Que hay gente que dice, yo no trabajo para la cámara, yo trabajo para el ojo. O sea, algo que decís, ¿eh? Este, en fin. Entonces trabajan con exposiciones que decís, vos, pero no puedo elaborar. Estoy en 12.000 y no veo nada. El LED de la cámara, o sea, hay un LED prendido en el escenario y es lo que está quemando todo. Bien, es como una corriente extraña, ¿no? A mí me pasa en sonido como la gente que no quería usar guitarras con microfonía interna, que querían solo que le pusieran un micrófono por fuera. Porque era como una idea de que la guitarra no tenía que tener micrófonos incorporados. Y, bueno, está, nada. Hoy por hoy, cada vez hay menos de esos, ¿verdad? Pero siguen existiendo. Les va a pasar eso. Es decir, yo no trabajo para la cámara, yo trabajo para el ojo. Es una idea. Inclusive he hecho trabajos donde, frente al escenario, para bajar más aún la exposición que estaba a nivel, no sé, fósforo apagándose, se pone un tool de frente para bajar más la intensidad de la luz. Casi no se ve nada. Inclusive tienen que atenuar los proyectores, donde ponen en las óperas los subtítulos, ¿sí? Porque si no, te queman la sala. Es una corriente que existe, pero no es la predominante, por suerte para nosotros, ¿no? Que nos permiten trabajar, capaz, con un tiempo un poco más largo. Aparte, en estos escenarios las cosas pasan muy rápido y no te da así un tiempo como para hacer algo diferente. Bien, en cuanto a temperaturas, y esto, a ver, los equipos nuevos se pueden variar la temperatura de color, pero ¿cómo se varía? Y filtrando, y todos sabemos lo que pasa cuando uno filtra, perdemos luz como loco. Entonces no lo hacen, nunca lo hacen porque no le rinde la lámpara. Eso es lo que te dicen, ¿correcto? Quienes lo hacen son los que están conscientes del show en su contexto y están conscientes que están trabajando para televisión o que están haciendo un evento. Ahí sí, obviamente, que lo hacen. No hay demasiados iluminadores de buen nivel acá en Uruguay porque no hay una escuela, ni se ha podido formar. Hubo intentos, pero no se logró. Pero hay un cierto grupo importante de gente que son súper colgados y que están todo el tiempo pasando piques entre ellos y metiéndole. Ahora, en estos tiempos de coronavirus, se abrió un estudio de iluminadores nuevos que están programando hoy, por ejemplo, el show de Jaime para junio o julio. Ese es el tiempo de trabajo que se le dedica a una gira o a un espectáculo. Bien, en este caso, estas trabajan en unos 6.000. Ahí está bueno tener en cuenta qué es lo que querés hacer. Si vos querés, capaz, hacer un retrato o una foto hacia un primer plano del cantante, bueno, ahí no te va a importar mucho lo que esté pasando con el color del fondo o con lo que estén pintando el escenario. Por lo menos yo trato que el cantante no me quede como un tomate. Ahora, si voy a irme para atrás y quiero ver el escenario en su conjunto o una toma más grande, ahí sí me importa esto, este valor, porque es el color que voy a ver. Si no, se nos va a complicar. Los wash en general trabajan también en el mismo nivel de temperatura y las beam igual, pero con una intensidad que sale de la franja. O sea, no quemar beam implica que el resto del escenario quede oscuro, porque es la misma luminosidad, pero concentrada en un as. Y no tenés con qué pelear con eso. ¿Se puede bajar? Sí, se puede en todas, pero por lo menos en este tipo de nivel de equipo. Pero no es algo común que se haga. Lo mismo, las móviles, pero no LED. En Robe se han tomado el laburo de setearlas todas igual en 6.000. En otras marcas no tanto y andan entre 5 y 6 y algo. Y va a depender. Cuando trabajamos con fijo, acá ya es otra cosa. Estamos algo cercano incandescente, pero va a variar la temperatura de color a medida de uno baje la dimerización. Si yo bajo la carga eléctrica de la lámpara, el color aumenta. Yo armé acá en el estudio, no sé si se ve ahí. Ahora está oscuro, obviamente, pero capaz se ve algo. Y acá armé un poco algunas lámparas de las que vamos a usar, como para ir viendo. Acá estoy con unos spots móviles. Y voy a trabajar con colores. Disculpen el enfoque que no está queriendo. Está en automático, está haciendo cualquier bobada a la cámara. Ahora le pego un cachetazo. Bien, y esto sería un wash. Lo fijo. Y ya ahí el color de las dos lo voy a emparejar. No, o sea, se parece, pero no es igual. No sé si eso se llega a apreciar con la cámara haciendo locuras. Voy a tratar de sacar el autofocus. Y ya está. No, creo que me había equivocado de cámara. Ok, ahora sí. Bien. Opción 1 y la 2. Cuando trabajamos con lámparas fijas. Acá en este caso estoy trabajando con Fresnel. Y le estoy dando un tono. Es algo más cerrado. Y también me gusta mucho más cómo trabaja. Acá estoy tirando algo más abierto. Metí esa cabeza ahí de muñeco como para hacerlo de humano, pero era lo que había. No tenía un amigo. Estos tiempos tienen eso. No poníamos modelos. Estos son lámparas par. Abren mucho más. Y acá estoy con lo que sería el hicoidal es cubriendo un poco la cara del amigo. Si sumo esto a todo esto, vamos a lograr ahí algo parecido a un show. Ahí, si hiciéramos esto, nosotros podemos sacar toda la foto que hiciéramos. La cara siempre quedaría bien expuesta. No tendremos problema. Pero al iluminador les va a parecer que acá hay mucha luz. Entonces, esto no va a pasar. Seguro que esto no va a ser real. A lo cual siempre esperemos cosas como esto. Más movimiento y nunca todo prendido. Lo cual implica nunca exponer todo a la vez. Esto capaz la forma de que pase es hablarlo y hacernos amigos. En un momento está bueno que hay una red simple, que esa siempre la hablo. Y digo, cuando prendes el público, te animás a dejar dos segundos el escenario prendido porque es un acto reflejo de iluminador estándar. Apaga escenario, prende público. Entonces, nunca tenés gente y banda, ¿no? Por ejemplo. Pero, está, se hace, ¿no? La inventamos, la pegamos, está, sí, aguante Photoshop. Yo en eso hago mucho. A veces, la otra vez hablábamos en otro seminario cuando veíamos pantallas y otras cosas que son dos fotos. Una foto donde está expuesto para una luz y otra foto donde está expuesto para la pantalla que tiene otra temperatura de color diferente. No nos queda otra. Bien. No sé si hay alguna duda o algo. No sé si hay alguna duda o algo que me pregunta. Buenísimo. Volvemos acá. A ver todo esto que mete mucho ruido. Dentro de esto, las temperaturas de cada una de las lámparas. Pero recuerden que eso es cuando está en un 100%. Que no es lo normal. Estas diferencias de 3.000, 2.000, 3.050, está, se manejan. Pero ya cuando te vas a 5.6, estamos en problema. Mini Brut, más o menos lo conocen. La iluminación de público normal. Cuando hablamos con pantallas LED, las pantallas son regulables. Se puede variar la temperatura. Y en general, las pantallas siempre están en un nivel de brillo muy bajo. O sea, porque si no, matan el escenario. Ahí en ese caso creo que si bien es un show con una producción muy cara, se nota un poco que la pantalla como que se come al escenario. Ahí, en general, lo que hacen es manejan la pantalla en la misma temperatura de las móviles, la que está en el escenario. Y las de afuera no. Entonces, para que esto quede, tenés que hacer una pegada, un invento. O sea, sacar dos fotos y juntarlas. No te queda otra que las de afuera recortarlas y pegarlas. O hacer un doble, digo, lo más fácil sería un doble revelado en Lightroom, por ejemplo. Y después unir ambas fotos. No tenemos otra manera de que el color de las de afuera sea el de la del medio. Es imposible porque están ajustadas diferente, por gusto. Bien, eso no se me ocurre a mí mucho. A veces el por qué es eso. Uno lo ajustan porque las de afuera se ve el escenario entero y en la del medio ven la cara. Entonces lo ajustan con la temperatura de las lámparas, de las helicoidales, desde las que iluminan al músico, al medio y afuera con una más general o al revés. Depende de lo que vayan a hacer. Pero eso es medio un estándar y igualmente no se aplica a todo. Eso podría un espectáculo u otro cambiarlo sin ningún problema. No sé cómo andamos de tiempo, Rafa. Lo otro que íbamos a... Está tranquilo que estamos bien. Dale. Íbamos a chequear el tema de acreditaciones. O sea, esto hay muchos, sobre todo fotógrafos nuevos, que quieren ir a hacer fotos en un show. Algunos son fans disfrazados y la gente de prensa lo sabe. O sea, es gente que quiere sacar, no quiere pagar la entrada. Y quiere ir, que está bueno. También es una de las ventajas que se tiene trabajar en espectáculos, ¿no? Que podés ver muchos shows. Pero, en fin. Las acreditaciones de shows nacionales siempre pasan por... De cualquier espectáculo pasan por la producción, por productor. No por el encargado de prensa. El encargado de prensa puede definir en alguna banda local determinado margen de... Tiene determinado margen de acción. Pero en un contrato internacional, de un show de afuera, no definen nada. Ellos solo pueden definir, digamos, cuáles son los prioritarios cuando tienen sponsor. No, obviamente, si vos, no sé, el observador está como sponsor del show, bueno, está. Gana porque tiene que ir. O sea, te está haciendo promoción gratis y ya ahí tienen un arreglo. Pero por fuera de eso, siempre define, en general, prensa del artista. Eso cuando es internacional. Y siempre viene un contrato que es un mazazo. O sea, un fotógrafo que encuentren de más son 20 mil dólares. Todas esas cláusulas, en general, no se cumplen. Pero están ahí. Y, bueno, la gente de prensa tiene una presión enorme en cuanto a eso, ¿no? El nivel de puteada que se maneja cuando se mete un fotógrafo, digamos, sin estar acreditado, es bastante alto. Nosotros, como a veces nos cuesta entender por qué, ¿no? Porque decís vos, todo el mundo está sacando fotos. Todo el mundo tiene cámaras no profesionales y celulares y está sacando fotos. ¿Por qué yo no puedo sacar una foto buena? Bueno, el tema es ese. Quieren monetizar ellos y no que no lo hagas vos. Es un tema puntualmente así de fácil. No quieren que vos vendas su imagen, la quieren vender ellos. Entonces, está, eso se entiende, capaz. Compartir, no comparto, pero lo entiendo. Ahí en el formato es siempre tratar de buscar un medio. Por otro lado, no van a acreditar. Fotógrafos particulares no se acreditan. Salvo que seas amigo o, bueno, que tengas una relación con el artista porque es local o lo que fuera. En general, siempre va a ser a través de un medio. Hoy por hoy hay un montón de medios cooperativos, de amigos, de gente que da una mano. Bueno, yo trabajo 2x3 con Cultivarte, con 4x40. En realidad yo no me acredito por ello. Yo me acredito siempre como fotógrafo de producción. Pero, en fin, después les paso las fotos a todos porque no lo hago como un trabajo. No lo veo. No hay un rubro. O sea, normalmente. A veces sí lo hay. O en una época tal vez lo hubo. Pero hoy por hoy, en shows, estar la cantidad de fotógrafos que sacan fotos y no cobran que ir y decir yo te cobro mucho es difícil. A veces sí se puede hacer. Y tengo algunos colegas. Álvaro Javier, que capaz entró. Marco Mesotoni y un montón más. Pero, en general, bueno, el caso de Marco ya es más relacionado con la parte del manejo de la imagen visual de la banda también. O sea, él se encarga de trabajar, maneja el Instagram de la banda. Hay un montón de otras cosas que ya estamos hablando que está abarcando un tema de redes. En ese caso sí, porque estás haciendo un trabajo de redes que eso sí es re rentable hoy en día. Y hoy por hoy todas las bandas necesitan a alguien que mueva redes. Porque es lo que les da ingreso, show, gente que vea sus videos, etc. Pero no tanto por el otro lado. Más allá que se está abriendo o se estaba abriendo un mercado pequeño de a poco. En mi caso, como yo ya estoy cobrando mi tarea por otro lado, no sé, yo veo un conflicto en cobrar dos veces en el mismo día. Y no lo hago. Pero en algún caso me han llamado específicamente para hacer fotografía en shows donde no estaba trabajando. Y ahí sí, porque consideraba que si no le estabas sacando capaz el trabajo a otro compañero, te decía, bueno, está, dame lo que le ibas a pagar a otro. ¿Me querés contratar a mí? Ok. Dame lo mismo y todo bien. O al que llamabas antes. Pero si no, en general este trato de que en mi parte lo hago más porque me sirve, porque me gusta, porque es capaz el principal motivo por el cual hago fotos. Y por la relación con el show, ¿no? Y aparte porque me siento parte, es como sacarme fotos a mí mismo, sacarle fotos a un show a veces, porque es parte de mi trabajo el que está ahí. Capaz le pasaría lo mismo a un iluminador que haga fotos del show porque él es el iluminador y quiere tener un registro. Yo que sé, va por otro lado, ¿no? A veces se ve como raro, pero no lo veo así. Por lo menos no lo siento de esa forma. Y siento que estoy colaborando al equipo en el cual soy parte, ¿no? Pero sí, hay un cierto margen de área para trabajar y después hay un montón de gente que le gusta, que le cuelga, que va a los shows, que le encanta. Algunos que capaz arrancaron como fans, que simplemente querían ir porque querían ir y hoy por hoy son fotógrafos y se recontracoparon con la fotografía. Y capaz van a ver shows de bandas que no les gusta, pero les gusta hacer fotos en ese espectáculo, ¿no? O sea, eso es bastante común ahora. En ese caso, no sé, hay, creo que hay unos cinco o seis medios así online que cubren espectáculos en forma colaborativa, con diferentes formatos. Y todos son más o menos la misma gente. Ahí el problema en cómo se acreditan internamente. Tienen diferentes esquemas de prioridad, pero, por ejemplo, en Cultivarte es el que grita primero. Entonces, a veces es enterarte que va a venir un show y como marcar esa fecha vos, ¿viste? Entonces, en ese caso, Meneses trata de acreditar a esa persona, ¿no? Creo que ese es el esquema en Cultivarte. Los demás, la verdad que como yo no participo de esa parte, no sé cómo es, pero supongo que es medio similar. Lo cual hace que van a ver muchos fotógrafos que no trabajen para uno, estén para todos, porque en realidad, capaz en un show que quieren ir, ya se acreditó alguien en Cultivarte, entonces se acreditan en Rock del Uruguay o se acreditan en 440 o en, bueno, otro medio similar. Por lo demás, bueno, los trabajos de prensa acá son bastante contados, pero, bueno, nada. Ahí son, en general, fotógrafos periodísticos, ¿no? Que se dedican a cubrir lo del medio, no solo yo, sino que lo que sea. Y los otros colegas que veo siempre en escenario son los de agencias internacionales, que, bueno, ellos ya manejan otro trabajo, ¿no? Es un trabajo, para mí, lo mismo que la gente que trabaja en deportes, ¿no? O sea, la foto no solo vale que esté buena, vale cuánto demoraste en venderla. Y, generalmente, o sea, ellos todos transmiten directamente, o sea, ninguno, suban las fotos antes de salir del escenario. Y eso está buenísimo, ¿no? Obvio, requieren mucho equipo y, en general, los fotógrafos de agencia tienen todo. O sea, es como Papá Noel, ¿no? O sea, todas las cámaras, todos los lentes, todo nuevo, todo la mejor opción, se los dan, se los dan Nikon, se los da Canon, está. Ellos no lo tienen que comprar y ahí está muy bueno. Es como, para nosotros es Navidad. Pero hay veces que es inviable, claro, para nosotros tener, yo qué sé, un 400, 28 con duplicadores, nos vemos. O sea, no se puede, son lentes de, no sé cuánto vale directamente. En Estados Unidos a veces mirás y decís 12 mil dólares usados, y está, no, ni en pedo. Este, no como un año. Eso no es posible. En cuanto a contratos, cuando es internacional, los contratos son, vos los firmás o no sacás fotos. Y lo que estás firmando, raya en lo ilegal, ¿no? O sea, viola todo lo que se te ocurra. O sea, vos le decís que no podés hacer, básicamente le estás diciendo que, este, que tus fotos no las vas a subir a ningún lado, ni vas a hacer nada, ni podés hacer nada con nada las fotos, y sin autorización de ellos. Es una cláusula media lógica. Lo que no podés hacer, en general, en ese tipo de contrato, es venderlas en prensa internacional. O sea, ahí tiene que haber una autorización extra. Correcto. Lo que no, y lo que se cubren, y con ese contrato que vos firmás, es que mañana no aparezca la foto del tipo en un cartel de Coca-Cola, como que vos, no sé, o algo así, ¿no? O sea, que no la uses. O que vos te hagas publicidad con el artista, o cualquier otra cosa. Después, ¿hasta dónde controlan? Bueno, depende. Pero las multas no te caen a ti. Las multas le caen al productor, y a veces los problemas son graves. Entonces, ahí siempre está bueno. Y también, volviendo a la parte de acreditaciones, no cometer errores de ese tipo. No pasarnos de listos, no hacernos los vivos. No sé, o sea, si es esa la palabra correcta o adecuada, pero, o sea, si quedaste que son tres temas, no hagas seis. Y porque quienes nos acreditan son quienes se van a ver perjudicados después. Nunca va a venir nadie a la banda a decirte nada a vos. En algunas bandas sí, te sacan directamente, pero la mayoría no. Va y se mete para adentro el productor y te recontra, come la oreja, y ahí ellos tienen un problema. Y acá hay una realidad que no es mala, ni buena, es así nomás. Es que todas, todas las, digo todas porque son todas mujeres, todas las encargadas de prensa en general del país, son todas, no solo pocas, sino todas amigas, madrinas de sus hijos, hacen reuniones seguido y se juntan. Entonces, claro, si te mandaste una y enchastraste la cancha, la enchastraste bien, porque no es que las demás no se van a enterar. Se enteran todas de todo. O sea, se enteran que hablé de ellas, todo. Y ahí no está mal, si lo que decís es bueno, pero no trabajan mal, pero hay que no hacerse el loco. No solo por eso, sino porque es otro compañero que tiene un trabajo y lo estás complicando el día. Y porque no es al artista al que te lo estás pasando de listo, sino a la persona que da la cara en las acreditaciones. Y eso está bueno tenerlo cuidado. Acá, en general, las que más trabajan son las chicas de Mamba, que son Nechi y Andrea, Silvila Trabal, Silvina Natale, Leticia Pérez Luna y la gente de Montevideo Music Group. Son dos hermanas y alguna más. Y están todas en todos lados, porque muchas veces una sola no puede, entonces llama a la otra y son siempre las mismas. Es lo mismo que la gente de sonido, vamos a ser siempre los mismos. Los de Buckley siempre somos los mismos. Es un país chiquito. Entonces está genial cuidarnos, ¿viste? Tratar de ser lo más correctos posible, aclarar todo de la mejor manera. A veces vos planteás... Hay cosas que desde el punto de vista de derechos y de autoría y eso capaz no son así, pero si vos le planteás a alguien que querés ir a hacer fotos de su show y aclárale que no le vas a dar nada si es tu idea. Correcto, que no le vas a pasar las fotos después. Por ejemplo, hay gente que te dice, no, yo las fotos no se las voy a pasar. Entonces avísale, porque yo no creo que te acrediten si vos le avisás eso. Hay medios que está claro que si va al país no te van a pasar nada y las fotos las van a vender después. Está claro. Por eso no acreditan muchos medios. Y a veces nosotros nos olvidamos de esas cosas. Y por eso los medios como que hay un... O sea, no hay... Si no te va a gustar le pide fotos al país, le pasa al calle. ¿Entendés? O sea, dicen, mirá, son 55 dólares las fotos y las vas a usar en medios de no sé qué y si las vas a usar en papel vale 150. Que es lo mismo que le cobran a la prensa internacional o a cualquiera de nosotros que las vaya a comprar. Entonces, esas cosas, viste, ellos dicen, vos estás vendiéndome mi laburo. Y lo ven así. Entonces, no les digo que sea exactamente así, pero creo que no. Pero es como lo ven del otro lado. Entonces está bueno aclarar. Aclarar todo y no hay problema. Ahí no vamos a tener ningún drama. Y bueno. Y después hoy por hoy que tenemos opciones de hacer otras cosas, yo qué sé, capaz, viste, si te quedás en un show y no podés sacar fotos con la reflex, bueno, guardás la reflex, haces un videito para Instagram, que es lo mismo. Y eso con el celular no te dicen nada. ¿Es tonto? Sí, pero es así. Bien. Esto, un poco cosas de manejo en el escenario. O sea, en un escenario no se puede ir de otro color que no sea el negro. O sea, si no, sos parte del show y no es la idea. O sea, esto es tonto, pero está, es así. Y si alguien no está de negro en un escenario, no tendría que estar ahí. Es así de simple. Sobre todo cuando accede a zonas donde es visible, ¿verdad? Dentro del área técnica de escenario, en general, hay lugares donde no se avanza y donde no se pisa y no se pasa. Yo eso no es tonto decirlo, pero he visto fotógrafos que se paran adelante del cantante y arriba del escenario. O sea, entonces decís, oh, hey, amigo. Y capaz un día que estás grabando un video. Y esas cosas ocurren. En las áreas de trabajo tenemos un montón de detalles, ¿sí? A tener en cuenta. Hoy por hoy casi todos los shows grandes se están manejando explosivos, se están manejando CO2, se están manejando un montón de cosas que tienen un grado de riesgo. Si vamos a trabajar y nos vamos a meter en lugares donde están marcados, preguntemos, ¿vas a tirar en qué tema? No, antes del 5 no. Bueno, y ahí acuérdense de contar, porque no está bueno un chorro de CO2 en la cámara o en la cara, está bastante heavy. Es muy frío y jode. Y bueno, después nada, hacerse amigo, lo mismo. O sea, el que te va a sacar es el de seguridad. Entonces, nada, si te conocen, si sabe quién sos, si te vio la cara, tenés más chance de que, viste, un día de esos que está complicado, que hay mareo, que la banda dice, no, sáquelo, que diga, no, vos quédate. O sea, es simplemente eso. Yo en realidad con la mayoría, cuando lo ves así, decís, mierda, esto patovica, me van a romper todo. Pero te haces amigo y no pasa nada. Eso no nos crea la mayoría y podés laburar con los tipos sin ningún problema y entiendo. Hacés lo que les piden, nada más. A veces pasa la Antela Arena y nosotros nos divertimos mucho, porque en la Antela Arena, por ejemplo, entramos un camión de equipo, todo el camión de equipo, y después vamos nosotros sin nada y pasamos por el detector de metales. Entonces, nunca entendemos eso. Decís, vos, están locos o qué. Y ya saben que eso es alguien que mandó, ¿no? Obviamente, ellos ya saben que lo que están haciendo no tiene ningún sentido, pero tienen una cámara arriba y los están controlando. Nada, un poco eso. En definitiva, por ahí, no sé cómo estoy de tiempo. Contame. Vamos bien. Acá tenemos una pregunta de Flavia Martínez que te, bueno, te pregunta. ¿Cómo estás, Flavia? Decime. ¿Lugares a donde podés acceder te los marca la producción? En general, sí, pero no siempre hay producción y hay un criterio lógico. O sea, aforar, o sea, que tu cuerpo exceda el borde del escenario, no deberías hacerlo nunca. Por ejemplo. O sea, eso implica que el público no ve porque estás vos adelante. Me queda cómodo, no me quiero arrodillar en el piso, no quiero estar escondido. Bueno, no vayan. Eso es así. Es como que me digas, voy al fútbol y no quiero estar arrodillado. Bueno, no hago fotografía de fútbol. O sea, es así. Vas a tener que estar arrodillado. O voy a hacer cosas de política y no quiero esperar. Ahí vas a tener que esperar una vida. Y bueno, es un poco las reglas, o sea, tratar de no aforar. Después, arriba del escenario, solo con autorización. En principio, el no es lo que hay. Nunca acceder al escenario es siempre un no, salvo que haya un sí. Que producción te diga, sí, dale. Sería eso un poco. Después, en general, vas a tener de todo. Por ejemplo, Phil Collins no permite fotos del lado derecho ni de frente. Está en el contrato. Entonces, todos los fotógrafos a la izquierda. Y ya está. No sé. Eso no le gustará cómo sale su cara de ese lado. Son cosas que ahí me excede un poco. Y después, las distancias, los lugares. En general, sí los marca producción, sobre todo los shows grandes. O sea, Patia Smith, por ejemplo, era el típico show que no quieren que haga fotos. O sea, no la producción, obviamente, que le interesaría, sino la banda. Entonces, nos dejaban sacar fotos desde el área de... Desde el foso, de la primera mitad del teatro verano. No sé si lo ubican, que hay una... Donde hay un corredor ahí para pasar. Desde ahí, pero tampoco desde el medio. Desde ahí, a la... Digamos, al lado izquierdo del público. O sea, y Pati se paraba del otro lado y en esos temas que podíamos sacar no prendieron el frente. O sea, solo había luces de contra y nada más. Entonces, bien, gracias. Está. Tengo que ir con un 400 milímetro para hacer un... O sea, un plano americano y sin luz. Está. Obvio. Está. El que tiene... El que tiene una de 5 y un lente, un 400-28, puede meter una foto. El que no, no. Está. Eso que sé, es un bajón, pero a veces pasa eso. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Eso por ahora. Buenísimo. Esto es un poco, nada, algunas fotos, ni siquiera es una selección ni nada, es solo unas fotos que tenía ahí. En cuanto a áreas que me gusta que estén, o sea, o que busco cuando están iluminadas o la relación del músico con el entorno o con el instrumento, nada, es cosas, simplemente, les cuento nomás, que me gustan un poco a mí. Puede haber cualquier cosa ahí porque no, no es algo que lo tenga seleccionado para mostrar, pero este, pero nada, son cosas, digo, poco lo que hago. sé que la cantidad de fotos que hago de un show no están bien, estoy mal de la cabeza, normalmente no bajo, no sé, nunca bajé de mil fotos en nada, este, y está, y mis discos son monstruosos para guardarlas, pero este, pero bueno, es un poco, nada, eso es una cosa que no puedo mejorar, tengo que, es donde tengo que trabajar más, en sacar menos fotos. Este, acá por ejemplo, viste, esa integración de mini brut en esa foto atrás del músico y poca luz de frente, eso me dio trabajo, ya, me gustaba que se viera, pero era medio imposible. No sé, mucho más, este, ahí siempre, en estos movimientos, en estos cambios, viste, trato de buscar el momento donde, donde se queda un poco tranquilo o donde, o donde pasa algo, pero a veces, este, muchas veces, en ese momento, como es, hay luz, no hay luz, hay luz, no hay luz, está, pierdo, y capaz la foto queda bárbara, pero el cantante está arruinado o no quedó bien, no es la cara que busco o la expresión no dice nada o está, y ahí entre las 100 que le saqué, busco ahí la que me, sí me rinde. voy a, no sé por qué, ahí va, no, no me avivé de hacerlo, pero tiré el humo en la niebla antes y hubiera estado capaz, interesante, haberlo hecho sin y después con, ¿no? porque, no sé, vería nada de las de luz. Martín. Sí, decime. Wilson nos pregunta, el tema que en un show la foto no se hace, sacás lo que hay, sacás lo que hay donde te dejan, por lo tanto, la cantidad de fotos no creo que la puedas bajar. Creo que es una acotación. No, no entendí. No, perdón. Dice, el tema que en un show la foto no se hace, sacás lo que hay donde te dejan, por lo tanto, la cantidad de fotos no creo que la puedas bajar. ¿Ahora? Ponele, más o menos, no siempre es así, o sea, es lo que hablábamos un poco, si vos sos el fotógrafo de una banda y trabajás con el equipo, no estoy de acuerdo, o sea, está, hacer una foto es como en cualquier lado, este, vas y las haces, la buscás, la creás, pero tenés que ser el fotógrafo de la onda, si no, no, claro, si vas y te parás en un, o sea, si vas así, como nos pasa normalmente en shows grandes, por ejemplo, no sé, lo que decía, a ver, no sé, estoy pensando en alguno especial, bueno, el caso de Phil Collins fue clarísimo, o sea, estuvimos toda la tarde pensando que íbamos a ir a 40 metros del escenario al medio y cuando terminó de tocar Pre-Tender, que era la banda telonera, nos sacaron a todos de ahí, nos llevaron para un costado y ahí no te da ni para cambiar de lente, o sea, o si lo tenías a mano, sí, pero era todo, está ahí, bueno, haces lo que podés, pero cuando vos estás del otro lado, cuando vos sos el que trabaja con Phil Collins, ahí te juntás con el iluminador y buscás, ¿no?, toda la tarea y lo lográs hacer, pero igual, igual hay gente, tengo muchos colegas que sacan la cuarta parte de fotos que yo y hacen fotos excelentes, yo soy un animal, disparo mucho, pero bueno, quiero tratar de bajar, intentaré algún día llegar a casa con 300 fotos de un show y que estén todas bastante bien, pero por ahora no, ando ahí, o sea, un número así, el número más enfermo que llegué fueron un terabyte en Cosquín Rock, esa fue la enfermedad más grande que me mandé, no la vuelvo a hacer, porque claro, atoré toda la máquina, atoré todo, no le podía pasar la foto a nadie porque no la podía ni ver, pero bueno, eso no lo vuelvo a hacer. Ok. Pago con poquito y volvemos a esto otro. y un poco de eso, que a veces si nos hacemos amigos del iluminador, trabajamos juntos y ahí salen cosas de la puta madre y también la podés esperar la foto y decir, ¿sabés qué viene acá? Claro, tenés que ir a la prueba de luces, tenés que entender dónde van, pero si sale eso, podrían mejorar todos un montón, me incluyo. A veces capaz en ese día no estoy con el tiempo para hacer eso o estoy corriendo porque está, es multitarea, en mi caso, pero sí está bueno y a veces sabés cuándo vienen las cosas, a veces sabemos cuándo van a prender público en qué tema y ya me subo a, o sea, ya me pongo el cinturón y me trepo a la torre de seguidores y puedo meter una foto desde ahí y este, y está, son esas cosas, ¿no? Si no sabés, o sea, yo qué sé, por ejemplo en Montevideo Rock, ir a la torre de seguidores y subir implicaba cruzar el público y cruzar el público te llevaba 25 minutos mínimo y muchas piñas, golpe, codazo, todo, ¿no? porque está complicado por más que pedas permiso y cosas, es un poco y este, y si llegabas y justo esos temas no pasaba nada, tampoco te podés quedar en la torre de seguidores todo el día, o sea, podés estar, ponele, no sé, 10 minutos y está, si vas con una cerveza, 20, pero no es un lugar como para que haya gente, están los seguidoristas y nadie más, a su vez, para el que suba, está bravo trabajar si se mueve el andamio y si vos subís medio bruto le moves todo y arriba generalmente en los shows hay cámaras de video también, entonces, claro, te quieren matar, tenés que subir con un amor bárbaro, pisando suave y, o sea, tratando de, de que nada no va a colapsar a nadie, lo mismo, bueno, cuando nos toca entrar en el escenario, chequearlo, chequearlo, hablarlo, hablarlo con el manager, hablando con todos y ver cuándo va a ser, o sea, con TV Ciudad lo hablo siempre y está, dos por tres me he recruzado con, porque, o sea, no mal, pero está, me he quedado adelante de una cámara y ni sabía, pero está, igual lo hablé, pero, pero se les pasó, yo qué sé, pero está bueno, cuando hay seis, ocho cámaras, meterte es un penal, está bueno y, nada, en general, este, cuando alguien va y labura bien y, y pregunta, siempre, hay buena onda y se mejora todo. ¿Estamos por ahí o no sé, perdón, que no sé, te pregunte lo de la hora porque no sé si era... Elba te pregunta qué equipo de fotógrafo, qué equipo fotográfico usas. Bien, en general, voy con dos cuerpos a todos lados y, este, mi graperifal para dolor de cabeza y tengo un 24-70 que casi siempre va y un 70-200 o un 80-400 cuando no sé ni en dónde estoy parado. El 80-400 no está tan bueno como el 70-200 en cuanto a la calidad pero, y a la luminosidad, pero es lo que puedo tener. y después, para cosas raras tengo un 14-24 pero, no, viste, quedás como ratado ahí, o sea, esa cámara es para cuatro fotos y cambiar. Otra cosa que me había olvidado y está bueno que sale de la pregunta esa, muchas gracias, era el tema de cambiar lente en los shows. Está cargado muy denso el ambiente con niebla y humo y la niebla y el humo es dietilenglicol o, en general, productos en base a la glicerina. No van a poder, por más que la tapen, que la den vuelta en un ambiente saturado de glicerina, lograr que el sensor no se ensucie y, y está, se va a ensuciar, no hay vuelta. Entonces, está bueno no abrirlo ahí, o sea, o no hacerlo mucho o tener, no sé, el mayor cuidado posible al menos en hacerlo pocas veces. A veces veo, veo gente que va con dos, o sea, dos o tres lentes y un cuerpo solo y cambia todo el tiempo de lentes y decís, está bueno, te va a quedar sucio, no hay vuelta, no, no hay manera. Muchas veces a mí no me importa, laburo con el lente todo lleno de barro porque estoy trabajando, bueno, hablábamos del cosquín, era todo barro, todo, yo era barro, en un charco de agua adelante del vallado de público, era todo un charco de barro y agua. entonces, si querías meter una foto ahí, tenía que parar en el barro y si no, bueno, no vayas. Y me metía todo el tiempo y bueno, terminé todo embarrado, no había vuelta. Entonces ahí capaz, no le das más bola, viste, se me imagina un tipo que está sacando fotos de auto en una carrera de rally o de motocross de terminar todo lleno barro, pero con la niebla, tengan cuidado simplemente y si puedan no cambiar, mejor, o sea, nada más. Buenísimo, de momento no tenemos más preguntas. Dale, ¿querés? ¿Cómo va tu presentación? Contame tiempo y decime, ¿cuánto me queda? Estamos bien en realidad. Ah, por eso, no me he acordado si eran 40 minutos, por eso te preguntaba si no me he acordado si eran 40 minutos, una hora o dos, si me queda una, arrancamos a hablar de la vida de Artigo. No, no. Nada de tranquilo. Si no, bueno, a las órdenes en lo que pueda dar una mano a cualquiera que la precise puntualmente, o sea, de una acreditación para algún show o de, o, a veces esa información que cuesta pila cuando estás acreditado previamente, como decir, ¿dónde voy a estar? ¿a qué distancia? A veces la sabemos antes los que estamos trabajando o podemos averiguar y pasar esa data es fundamental, ¿no? Si vas a estar pegado contra el escenario o vas a estar a 50 metros, no vas a cargar, o sea, si estás pegado al escenario no vas a cargar un tele al cuete y vas más preparado y con mejor equipo. y este, y bueno, después este, no, no, en lo que se pueda dar una mano siempre porque me encanta y si alguno un día quiere hacer algún experimento, probar algo, ver cosas, yo tengo el estudio acá con algo de equipo y coordinar y sacarlo, no más. Ahora estamos en este momento de muerte de shows, obviamente, con clases de sonido online y todo eso, pero también estamos empezando a hacer cosas con artistas, viste, como para hacer esto, para subir así a YouTube directo o para hacer para hacer directos nomás para moverse un poco, no porque eso vaya a generar un ingreso, capaz creo que el único que está empatando por ahí o le puede ingresar algo es lo que está haciendo Cristian Cari que tiene un alcance bastante amplio, pero lo demás es tipo, es para hacer algo, para no desaparecer, para no aburrirte o para mantener el ritmo de trabajo, entonces si alguno tiene ganas o más adelante tiene alguna idea a las órdenes me puede escribir ahí a este, yo tengo un correo que no lo uso mucho pero es photobook arroba dinette.com que es punto uy que es el de el de fotografía y si no está backlineuruguay arroba gmail este punto com que lo tengo ahí a la mano o me busca y listo este y espero poder dar una mano en algo o bueno o charlar algún día de lo que sea arriba a todos y muchas gracias Matías nos pregunta te pregunta en realidad como freelance es más fácil conseguir acreditaciones como freelance técnicamente no es posible conseguir acreditaciones salvo que que seas amigo de alguien ¿no? o sea porque no no se acreditan freelance se acreditan medios prensa técnicamente ¿no? después nosotros este tenemos tenemos colegas que trabajan contigo por ejemplo que que se acreditan como freelance pero son músicos que tocan con artistas de primer nivel o sea es por otro lado ¿no? capaz si le pedías una invitación también te la daban y saben que hacen fotos o en mi caso porque trabajo con ellos de otro lado pero técnicamente no existe ese rubro o sea la acreditación es para prensa y solo para prensa en principio después viste como es ahí está el rubro ese que yo te digo si vos le vas a pedir para hacer fotos o algo especial y bueno tendría que hacer lo mismo que cuando uno hace algo a mi criterio como cuando hace algo colaborativo con modelos o con lo que fuera ¿no? o con maquilladoras o con cualquier otro rubro cuando estamos hablando de algo colaborativo decís bueno yo te saco fotos y vos me acreditás o algo así si no no tendría gran sentido en principio es así como funciona después hay gente que de tanto estar en medio de estos un día va con cultivarte un día con 440 un día y un día va a él nomás y después la suben los tres medios ¿no? pero no se acreditó por el medio pero se sabe que es para eso pero en principio no se me ocurre por qué se acreditaría un freelance o sea en un show o sea cómo se lo explicarías eso esa entrada que no se pagó cómo se la explicarías al que te contrató la sala o algo pero bueno hay lugares donde te ven con cámara y pasás tipo la cita rosa porque no te preguntan entonces si sos fotógrafo va dale él nos pregunta en el teatro de verano ¿qué lugar es mejor para sacar la foto? ah el teatro de verano y yo que sé donde pueda el tema no no he tenido suerte perdón el teatro de verano cuando cuando me escuché el teatro de verano y pensé en carnaval por la proximidad en fechas ¿no? el teatro de verano lo lógico es el foso en el medio porque el resto es complicado es curvo y no hay otra opción la otra opción es el área técnica a la que no ahí seguro que no se puede acceder porque siempre está piñado de equipo y operadores entonces lo que te queda más lógico es el foso y en el medio siempre que se pueda porque está de costado ya como abarcás el lateral ¿no? y perdés mucho no hay otra siempre la mayoría de la foto vamos para ahí pero está después si querés sacar algo con el público y todo el escenario está no sé como un montículo de tierra que hay a la a la izquierda cuando entras que de ahí arriba tenés unas tomas donde ves el escenario y todo el público y la otra opción que está buena a veces es subir hasta la última grada y tener todo el público desde atrás eso como tomas generales o desde una punta o desde la otra y ahí si estás acreditado como producción hay una una que es ahí como lo que sería delante de los containers que usa para producción o TV Ciudad desde ahí también es más o menos lo mismo ¿no? escenario y público desde un costado son las que hay no hay muchas más vueltas ahora en carnaval no tengo ni idea porque o sea fui una vez me contrató Secretaría de Turismo de la Intendencia que es quien hace el carnaval y no me dejaron entrar vino un amigo del cachete y me dijo no, no acá el que entra es él y bueno está y estaba con el director de cultura en fin paso es complicado logré hacer algunas veces fotos con la Catalina y con otra cosa pero fue algo re puntual no tengo experiencia de trabajo en el teatro verano con carnaval propiamente sí en el teatro verano con todo lo demás bien, bien no tenemos más preguntas Manuel Antonio Ruedas Castellanos dice gracias de nuevo a la escuela la escuela la saca del estadio rica experiencia de un gran profesional y excelente persona muchas gracias me voy a tener un café re feliz un abrazo a todos no sé cuántos son pero espero que haya servido y a las órdenes cualquier cosa en serio no me siento alguien que pueda dar clases de fotografía sí sé de escenario mucho y en eso todo lo que sé es para compartir un abrazo un abrazo bueno acá Flavia Martínez dice muchas gracias excelente charla felicitaciones Antonio Ibáñez muchas gracias muy profesional Elba muchas gracias por la charla Brenda también agradece Yvette García muchas gracias Mabel Facal gracias Martín interesante tu charla y muy generoso con la gente que necesita piques y consejos Matías Ribeiro gracias buena charla Ana Coronel muchas gracias Adriana Fernández muchas gracias excelente tu trabajo Leticia gracias Matías también agradece bueno damos por terminada la charla de hoy recordarles que esta charla va a estar disponible para quien haya llegado tarde o la quiera repetir el día de mañana a las 18 horas en nuestra web que es www.aquelarre.edu.uy y recordarles que mañana a las 16 horas va a estar Pablo por círcula que nos va a estar hablando de fotoperiodismo y agencias internacionales está imperdible bueno sin nada más que decirle agradecerles nuevamente por estar otro día acompañándonos a partir de las 16 horas de lunes a sábados un abrazo y nos vemos mañana chao chao